¡Aquí están los bailadores oficiales! 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 ¡Aquí están los bailadores! ¡Aquí están los bailadores oficiales! 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 ¡Woohoo! ¡Vamos a las mujeres tóxicas! ¡Vamos a las mujeres tóxicas y compa Eli! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Cómo se baila Eli! ¡Buenos y buenos y buenos! ¡Eso! ¡Woohoo! 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 ¡Vamos a las mujeres tóxicas! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos!